Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. Muy buen día, auditorio de Radio Sonora, les saludamos esta mañana ya de viernes en la línea telefónica Hugo Encinas con información de último minuto. Hugo, te escuchamos adelante. Muchas gracias, Berta, buen día, gusto saludarlo. Bueno, la agrupación George Papá Nicolau aquí en Sonora va a realizar una actividad de los próximos días para captar recursos que permitan aplicar mantenimiento mayor a la unidad móvil. Esta unidad móvil que visita todo el estado a fin de ofrecer exámenes a los habitantes, su mayoría mujeres. La presidenta estatal, señora Yolanda María Martínez de la Fuente, explica que la unidad recorre dos veces el estado al año, donde se ofrece de manera gratuita el Papa Nicolau, incluyendo también visita a rancherías muy alejadas de las zonas poblacionales. Por ellos van a aplicar, van a organizar, están organizando un evento el próximo diez de noviembre en la Casa Arias, aquí en la ciudad, será una pasarela de vestidos de novia antiguos para sacar fondos, pues que permita salir adelante con estos gastos, el costo del boleto será doscientos pesos por persona, y será una exhibición de modas con vestidos que tienen una antigüedad de hasta cien años. La agrupación Papa Nicolau ofrece a diario solo en el módulo de Hermosillo entre veinte y veintiséis exámenes gratuitos, cifras similares en el resto de las ubicaciones que se tienen en el estado, sobre todo en las principales ciudades. Es lo que da a conocer la presidenta estatal de esta agrupación, Berta. Muy bien, gracias Hugo. Por otra parte, la gobernadora Claudia Pavlovich se recupera satisfactoriamente de la cirugía que se le practicó para corregir una afectación producida por una hernia epigástrica, informó el secretario de salud, Gilberto Unzon, detalló que la cirugía inició a las diez de la mañana de este jueves, duró cerca de treinta minutos, se corrigió esta hernia epigástrica de un centímetro de diámetro en la parte superior del abdomen, la cual explicó atrapaba el tejido y por consiguiente era motivo de dolor y molestias. Unzon Beltrán informó que se dará seguimiento al estado de salud de la gobernadora, especialmente que guarde el debido reposo para este tipo de cirugías de tipo ambulatorio. Es al momento la información que tenemos en Radio Sonora, los dejamos con Nathalie Montaño aquí en mi tierra, regresaremos con más en una hora. Noticias Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno.